Hoy que te vas sin hablar y nada detiene tu fe Se me ha ocurrido a la radio llamar para pedirte no olvides jamás lo mucho que yo te amé No hay nada que perdonar, siempre te comprenderé Que aunque tu adiós multiplica mi mal, aunque jamás volveré a respirar, nunca te olvidaré Eres mi viento, eres mi brisa, eres el aire que me acarice Sin ti ya no hay luna, no hay tiempo, no hay fe, por eso sé bien que sin ti moriré Eres el ángel que me bendice, mi abecedario, mi calendario Si yo tengo lleno al destino de ti, ¿por qué diablos quieres marcharte sin mí? Moriré si tú te alejas, no me rompas la inocencia, que esta noche lloraré de soledad Si tú no estás, si está lejos tu regreso, déjame un millón de besos Que me hagan pensar que tú jamás te irás Moriré si tú te alejas, no me rompas la inocencia, que esta noche lloraré de soledad Si tú no estás, si está lejos tu regreso, déjame un millón de besos Que me hagan pensar que tú jamás te irás Sé que embargas mis sueños, mis ilusiones, mis alegrías También sé que no hay madrugada, que no seas tú el deseo de mi vida Dame ya toda tu fantasía, por olvidar de aquella noche el odio que sentía Mira bien que iluminas mi vida, y no resisto ya más penas que me hagan heridas Sin ti no sé qué hacer, sin tus besos Si contigo quiero hacer otro universo Amor, te extraño tanto que no sé qué me duele Amor, te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor, te extraño tanto que no sé qué me duele Amor, te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor, te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor, te imagino tanto que mi mente en blanco se pierde Amor, te tanto que mi mente en blanco se pierde Llevo una hora esperando, esperando que llegues Para detener el tiempo que se pierde en el silencio Y tú no llegas para calmar este cuerpo que está loco por tus besos Y un suspiro que está adentro Vuela mi imaginación, deslumbrando tu sonrisa Jugueteando con la brisa Y siento nervios porque hoy Se han cumplido algunos meses, mi vida Algunos meses, mi vida De nuestra relación Y es por ti Que esperaría sin fin Es por ti Que siento el mundo feliz Es por ti Es por ti Que desearía vivir Junto a ti Música Llegas, me sorprendes por la espalda Vuelve a mí la confianza Y me besas con tus dedos Que se hunden Que se hunden sobre mi cuerpo Y me contagias todo lo que estoy viviendo Porque ya estoy aprendiendo A dar todo lo que siento Y me besas con tu amor Y me besas con pasión Mágica es la intimidad Juntos despertamos hoy Y quiero decirte Y quiero decirte Y quiero decirte ya Se han cumplido algunos meses Mi vida Algunos meses Mi vida De nuestra relación Música Y es por ti Que esperaría sin fin Es por ti Que siento el mundo feliz Es por ti Es por ti Que desearía vivir Es por ti Es por ti Que esperaría sin fin Es por ti Que siento el mundo feliz Es por ti Es por ti Que desearía vivir Es por ti Que esperaría sin fin Es por ti Que siento el mundo feliz Es por ti Es por ti Que desearía vivir Junto a ti Es por ti Que esperaría sin fin Es por ti Que siento el mundo feliz Es por ti Es por ti Que desearía vivir Es por ti Que esperaría sin fin Es por ti